Tambo Se te vas, se vas, se vas No quiero verte más Has destrozado mi vida y sé que volverás Sé que volverás, volverás arrepentida Pero quien soy yo que te perdone Dios Sigo nuestro término Ya no me pidas volver Porque aún te quiero, pero esto ya no puede ser Si difícil fue, aceptar que te marcharas Vete por favor, pues ya no te quiero Si el amor que yo te di No pagaste con traición No me pidas más volver Que no sé si aguantaré Si el amor que yo te di No pagaste con traición No me pidas más volver Que no sé si aguantaré Sodoma Y Gomorra Gózalo Esa es la calle que me gusta Donde sí hay movimiento Sisto Budi Polo Y Erika Tambo, 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 tambo ¡Hey! ¡Hey! ¡Bipi, bipi, 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 bipi! ¡Bipi! ¡Ay, hombre! Si te vas, te vas, te vas No quiero verte más Has destrozado mi vida y sé que volverás Sé que volverás Volverás arrepentida Pero quien soy yo Que te perdone Dios Si lo nuestro terminó Ya no me pidas volver Porque aún te quiero Pero esto ya no puede ser Si difícil fue Aceptar que te marcharás Vete por favor Pues ya no te quiero Si el amor que yo te vi Lo pagaste con traición No me pidas más volver Que no sé si aguantaré Si el amor que yo te vi Lo pagaste con traición No me pidas más No me pidas más volver Si en ausencia aguantaré Toto Y la madrina Y la madrina ¡Denаж esta , la madrina Y la madrina Y la madrina Y la madrina Y la madrina Gracias por ver el video.